por algunos minutos lo privaron de su libertad por una confusión hace unos días pedro ferris de con de 69 años junto con uno de sus sobrinos vivieron una terrible experiencia en la ciudad de méxico cuando en plena luz del día una camioneta lo interceptó para secuestrarlo según un periódico de circulación nacional tanto el periodista como su familiar se dirigían a su trabajo y circulaban en su camioneta bmw por bosques de la lomas cuando en un alto varios hombres se bajaron de un vehículo y se dirigieron hacia ellos los amenazaron con pistolas y les pidieron que se bajaran y se subieran a la camioneta donde viajaban los delincuentes afortunadamente todo se trató de una equivocación pues los secuestradores se dieron cuenta que no eran las personas por las que iban y los bajaron del auto no sin antes revisarle la camioneta y quitarle sus pertenencias como las carteras y celulares